Mensajes pendientes de revisión Algunas redes sociales activan una opción de ver que mensajes no son astos Mensajes pendientes de revisión Una IA a base de palabras detecta que mensajes son malintencionados A veces yo cometo el error de revisar estos porque pues yo conozco que la gente luego es mal hablar Divertido porque es cierto Pero me ha topado que hay un odio, un odio irracional de la gente Cuando yo veo videos y no me gusta un creador de contenido o algo así le pongo que no me aparezcan Si siguen apareciendo los videos bloqueo al creador No porque es personal sino porque no me gusta su contenido Pero me he dado cuenta que las personas en lugar de hacer 3 clics deciden hacer lo siguiente Voy a decir que no me importa tu contenido pero así te voy a dedicar 3 videos, 45 memes y 2 horas de un podcast Debéis adquirir la habilidad de ignorar a quienes no agradáis En mi experiencia aquellos a quienes no agradamos se dividen en dos categorías Los estúpidos y los envidiosos A los estúpidos gustaréis dentro de poco, a los envidiosos... Nunca volveré a ver esos comentarios Y para todos la mejor opción de lidiar con un hate no es contestándole Sino bloqueándolo ¡Gracias! ¡Gracias!